Anamely Ramos, una de las huelguistas de la huelga que no era huelga en San Isidro, se encontró con una negativa inesperada de parte de la aerolínea norteamericana en que pretendía volver a Cuba. Nosotros sabemos hasta ahora lo mismo que ella y los periodistas que al parecer estaban esperándola detrás de la mesa del check-in. Que en la aerolínea no le permiten viajar porque alegan que Cuba le prohíbe la entrada. Así, sin más detalles. Y aunque hasta ahora la negativa más directa y objetiva no se la dimos nosotros, los medios tienen un culpable claro, porque como siempre Miami me lo confirmó. Los dejo con algo de las redes y con las ganas de que Biden haga a nuestras peticiones y de buena parte del mundo la mitad de casos que sus aerolíneas. Nos vemos en La Mira.